Todas estas cuestiones que estamos poniendo encima de la mesa, todas estas cuestiones que han supuesto muchísimo trabajo y que son muy importantes, nosotros queremos apuntar a que son medidas paliativas tremendamente necesarias, porque si no, esto hubiera colapsado desde ya. Es importante que se haya explicado esto de la tramitación de los ERTE, porque hay mucha gente que por diferentes cuestiones y que probablemente no entiende cuál es el procedimiento, esos datos que faltaban a los que estaba aludiendo, pues que no han cobrado todavía y que tienen que saber el por qué y en su caso poder tener vías de resolución para esos datos, para esa comunicación. Esto nos parece muy importante, incluso si quiere dar algún detalle más en la próxima intervención, creo que la gente lo va a agradecer mucho. Pero como le decía, todas estas son medidas paliativas, tremendamente necesarias, pero nos preocupa mucho cuáles son los planes a partir de ahora. Y nos preocupa mucho también ciertos sectores que, como muy bien decía, se pueden quedar fuera. Cuando hablamos de, por ejemplo, los autónomos, desde el Gobierno del Estado, en este momento ya son más de un millón, más del 30% de los autónomos de este país los que están cubiertos. Nos parece fantástica iniciativa y el cubrir esa parte que se ha quedado fuera desde su consejería. Lo que nos parece es que, como en casi todas las medidas, desafortunadamente la partida presupuestaria que hay detrás no es suficiente. No era suficiente antes de que llegase todo este colapso y toda esta crisis sobrevenida del COVID-19 en muchos ámbitos que eran muy importantes. Pero ahora probablemente todavía se va a quedar muchísimo más raquítica para lo que hay que cubrir. No es materia de su competencia directamente, aunque sí podemos ir a algunos espacios a conseguir esa financiación, pero no es materia de su competencia, es más de presupuestos y Hacienda. Estamos deseando también tener esa comparecencia y poderlo discutir con el señor Laschetti. Todas las grandes necesidades que están surgiendo en este momento, a pesar de ser sobrevenidas por una crisis como la del COVID-19, también forman parte de cuál era la estructura anterior. Yo recuerdo que aquí hemos hablado de industria justo en los plenos anteriores a que esto se produjese. Hemos hablado de comercio, de horarios comerciales. Bien, cuando tienes una brecha de desigualdad tan grande como la que tiene la Comunidad de Madrid y cuando tienes un déficit en la promoción de la industria, pues también la fragilidad del propio sistema económico de nuestra comunidad era el propio éxito, simplemente de una mayor parte de turismo y unos monocultivos que ahora nos van a pasar una factura doble. Y yo ahí es donde creo que es muy importante empezar a pensar también en el futuro. Y lo decíamos ayer en esta misma Cámara, que a pesar de que esto sea una grandísima desgracia, tiene que servir. Tiene que servir, no. Es nuestra obligación moral, intelectual y, en este caso, económica, poder cambiar un poco el rumbo de ciertas cosas. Y eso es muy difícil, con bajo presupuesto y muchísimas necesidades, pero es imperativo. Y ahí es donde nosotros nos preocupamos mucho por algunas aseveraciones que ya ha hecho en reiteradas ocasiones, por ejemplo, la presidenta de esta comunidad. Si el modelo económico para salir de la crisis va a ser, como decía, una liberalización del suelo e incidir en errores del pasado, pues a nosotros eso nos preocupa. Porque entendemos que es volver a caer en el error y cuando caes varias veces en el mismo, las consecuencias suelen ser muy gravosas. El modelo productivo y el modelo económico, basado en exportación, devaluación salarial y servicios, pues evidentemente se va a demostrar mucho más frágil en este momento. Nosotros entendemos, cambiando un poco de tercio del tema del modelo productivo y el modelo económico, que como les digo, entendemos que ahora hay que afrontar las grandes necesidades imperiosas de la gente, pero que si no tenemos visión a medio plazo va a ser meternos en un círculo vicioso del que no vamos a poder salir. Otra cosa que nos preocupa mucho y de la que también estábamos hablando hace muy poquito es el de las relaciones laborales y el de la seguridad laboral en nuestra región. Recuerdo que yo creo que fue la última comisión que tuvimos aquí, mi grupo parlamentario trajo precisamente el aumento de los accidentes laborales graves en la región de Madrid. Ahora eso es algo que es fundamental, fundamental. Es decir, la inspección de trabajo, las competencias en materia de seguridad y salud laboral, tanto si queremos salir de la crisis económica como si queremos salir de la crisis, gracias presidente, como si queremos salir de la crisis sanitaria y no reincidir en ella, esa materia que es de su competencia tiene que ser fundamental. Ahí queremos también escuchar qué planes tienen, qué refuerzo se va a hacer y desde luego en todo lo que vaya enfocado a asegurar la salud de los trabajadores en esta incertidumbre mortal que tenemos encima, va a contar con todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Y después algo también muy importante, que también estuvo aquí el director de ese área, cuando hablábamos de la importancia de la digitalización. Sabíamos que era importante hace unos meses, pero no sabíamos que iba a ser vital ahora mismo. El presupuesto que tenía ya en aquel momento era bastante, no quiero decir ridículo por no sonar irrespetuosa, pero lo era, para la cantidad de interés que había ya en empresas. Y creo que los pequeños y medianos comerciantes, así como las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid, ahora tienen en eso algo de vital importancia para poder sobrevivir y poder competir. Porque, verá, tenemos muchas ayudas, líneas, ha estado contando algunas, nos consta porque hemos estado reuniéndonos semanalmente y se nos ha informado de todas ellas, pero a mí me interesa que ese pequeño y mediano comerciante se vea cubierto y que no sean las empresas que yo animo a que se tome la misma línea que otros países y regiones europeas, que no se las van a dar a quienes tienen filiales en paraísos fiscales, ojalá en Madrid hiciéramos lo mismo, para mí es muy importante que llegue esa digitalización y que sea una vía de salvación de esas empresas. Y dos cosas, perdón, que sé que estoy fuera de tiempo, muy rápidas, muy rápidas. Por un lado, dos cosas muy puntuales. Todos los autónomos que nos están viendo cubiertos del mundo de la cultura, porque es algo muy específico, pero es muy importante en el PIB madrileño, y antes nos hablaba de los comerciantes, del comercio ambulante, de los mercadillos, hay otras regiones donde ya están habilitados y ya están funcionando, al menos los de bienes de primera necesidad. También aquí tenemos una petición expresa de este sector para que se haga algo de manera muy, muy urgente. Muchas gracias.